Teruel vuelve a ser un plató de cine con Desafío Buñuel, un rally cinematográfico que comienza el jueves y donde se van a rodar cuatro cortometrajes. Casi un centenar de personas, entre actores profesionales y locales, harán cine en plena calle. Este año el premio de honor es para el Festival de Cine de Huesca. ¿No estuvo en la corrida del domingo pasado? Sí. Imposible que me confunda con otro. Ese oscuro objeto de deseo que buñó el rodo en 1977 es este año la película en la que se tienen que inspirar los participantes. El desafío está en rodar un cortometraje en 48 horas y que la ciudad sirva de escenario. Un rally cinematográfico que se inventaron hace ahora cinco años y que implica actores locales y profesionales. La ciudad se vuelca, hay extras de la ciudad que participan y les damos un actor profesional. Entonces es una gran aventura que en 48 horas los cineastas se puedan llevar a un corto totalmente acabado, aunque luego les damos un tiempo para mejorar el montaje. La aventura comienza este jueves. Desde mañana, música en directo, proyecciones y hasta una escuela de actores locales. Desafío Buñuel apuesta por Teruel como escenario de rodajes y proyecciones audiovisuales. Aragón TV tiene abierto una línea de ayudas al fomento audiovisual que en el año 2022 lo hace a través de largometrajes cinematográficos, cortometrajes y películas que han sido 26 proyectos los seleccionados con una ayuda de 400.000 euros. Cuatro historias, casi un centenar de participantes y una ciudad entera volcada en los rodajes. El premio especial este año es para el Festival de Cine de Huesca por su 50 aniversario.